Vamos a hacer team todos los dombetos, güey Vamos a buscar un punto estratégico para todos hacer team, papá Vamos a buscar buenos cofres, papá Ya ven todos Ahí vienen todos Joder, güey Güey, la mejor skin, güey, la mejor skin que he visto, güey La fucking mejor skin que he visto en mi vida, güey De huevos es la mejor skin que he visto, güey Mándenme, por favor, el clip del CU Todos en el chat CU, CU Pumas Todos en el chat CU, CU Pumas Una foto, güey, alguien más de foto Se pusieron playera de pumas, güey Se pusieron playera de pumas, güey Yo también, güey Dos con playera de pumas y tenemos nosotros a nuestra cangurerita del CU, papá Del CU, güey Me la voy a poner, güey Pasa el skin, Luisito Pásamela por donde puedas, güey Me la voy a poner de uñita, pa Y voy a cerrar el Minecraft Y voy a poner Minecraft Launcher Y ahorita nos la ponemos, güey Joder, güey Guau A mi skin de que si una remera de los pumas Estaría muy cagado, eh Se lo va a poner, güey A ver, y aquí, ¿cómo le hago? ¿Cómo descargo el skin? Descargadita, papá Y vamos a instalaciones, aspectos Nuevo aspecto, examinar No me duró nada el skin, güey No me duró nada el skin Pero tienen que... Está muy cagada, güey Está muy cagada, güey Está muy cagada, güey Amo a Don Alberto Es el mejor, güey El Don Beto El puto Goat, papá El puto Goat Y vamos a darle a jugar Ya abrí, güey Mi cabecita de algodón, güey A ver, puma Ahí está, güey Porras del pumas, papá Y empieza lo mero bueno, hermano Todos en el chat Seú Seú Chat, chat Admítanlo, güey Admítanlo, güey Es lo mejor que ha pasado, güey En la industria del fútbol Y unos fucking juegos de la... Joder, güey Joder, papá Seú 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 Wow, güey Don Betos Don Betos, cáiganle Caiganle, caiganle Caiganle, Don Betos Caiganle a los juegos Sálganse, Don Betos Sálganse y métanse esta Ahí está, mira Hay un Don Beto Dos Don Betos Tres Don Betos Cuatro Don Betos, güey Vamos a hacer team Todos los Don Betos, güey Vamos a hacer team Todos los Don Betos, papá Sí o qué, mi gente Vamos a buscar Un punto estratégico Para todos hacer team, papá Vamos Vamos a buscar Buenos cofres, papá Ya venga Ahí vienen todos, güey Ahí vienen todos, cabrón Pónganse armadurita, papá Porque si no Me los van a matar No se golpeen, chat No se golpeen Todos somos team Todos nos amamos, güey Todos nos amamos, güey Todos nos amamos, güey A la verga, güey Maten al Auti, hermano Solo los Don Betos team, papá Alberto Ugalde, güey Alberto Ugalde No tiene el skin, papá Fuck, güey El verdadero patrón No tiene el skin, güey ¿Qué opinan, chat? Ah, bueno Le doy la... Le doy esto, güey Alberto Ugalde Nos quedó mal, papá Pero tiene buen skin, güey Tiene buen skin, güey A ver Vamos a meternos aquí ¿Qué hay más, papá? A ver Pechera no me hace falta, creo, eh Creo que no me hace falta Y casco tampoco, güey No se puede apreciar Esta hermosa Y espectacular skin, güey Tiene el skin La boca abierta, eh Porque anda gritando Como un campeón Ya, ya viene toda la... La betiza, güey Ya viene toda la betiza ¿Dónde están mis betos, güey? Vean el... Güey, se mataron al chiquibaby, güey ¿Dónde está la betiza? Ahí está el goten, güey Ahí está el bebecito goten Güey Güey, ¿sabes qué estaría, perro? Llegarle entre todos A los güeyes sin armadura Llegarles entre todos A un güey sin armadura, güey ¿Nos quitamos la armadura o qué, mis tiliners? Nos quitamos Nos van a matar, güey Nos van a matar bien rápido, güey Pero hay que llegarles a todos, güey Hay que... Si tienen regeneración, tírennosla Ahí está, güey Vean eso, güey Frijoles con queso Se llama ese güey Ya nos vio, güey Vamos a matarlo todos Todos los donbetos, güey Todos los donbetos, güey Se ve bien cagado, güey Y está huyendo, eh Está huyendo y sí puede, güey La verdadera cabra, güey El verdadero donbeto El original, güey Abro y ya no hay nada, papá Abro y ya no hay nada Pura betiza, güey Pura betiza, güey Ay, sí lo mató, eh Ojo Sin armadura e imaginen que el otro son del América Sí, güey Sin armadura y el otro es del Chivas y del América, papá Qué pedo Güey, hay que hacer... Hay que rifarnos En un evento de los que voy a hacer con Dylan Vamos a hacer un Pumas América Y un Pumas Chivas, güey Jalan o qué, mi gente Que tengan un... Un balón de ítem Y que ese ítem lo tengan que llevar al otro lado Como un captura a la bandera Pero al revés, ¿sabes? Como que en vez de capturarla y llevarla a tu bandera Llevarla a la del enemigo Joder, güey Este güey no sabe ni qué onda, eh Se está riendo, güey ¿Quién es, cabrón? Creo que él no es suscriptor, eh El Vodak dice arriba Mis águilas de la América Ya los cogimos en el clásico capitalino No, papá, no Qué dices, tío Qué dices Las Pumitas, güey Qué dice Don Beto Todos follenlo, güey Todos follen... No sé por qué no se quiere enfrentar a nosotros, güey Por algo no se quiere enfrentar a nosotros, güey ¡Yale! ¡No! ¡No, güey! ¡Mátan a Don Beto! ¡Chabat! ¿Dónde está la betiza, güey? Joder, güey ¿Dónde la consiguen? Eh... No sé, güey ¡No! Ya mataron a uno, güey ¿O no? Ah, no, güey Don Beto anda sobreviviendo, eh Don Beto anda sobreviviendo como campeón, mi gente GG, mi gente GG, mis Pumitas GG, mis Pumitas hermosas Espada de diamante tengo, güey No me había dado cuenta ¿Cuántos quedan, güey? Creo que nada más queda uno Queda... Steam Steam 2010 Tiene 13 años, güey A no ser que ya haya cumplido los 14 ¿Y está aquí? Steam está acá, güey What the fuck? Está aquí, güey Está aquí Tírenle el veneno, güey Ya cumplí... Ah, miren, güey Es suscriptor, güey Es suscriptor, güey Es suscriptor, cabrón Joder, güey ¡Mátelo, güey! Ahí está, güey Ya quedamos todos los Don Betos Sí Cumplí mi sueño, güey Cumplí mi sueño Chat, caigan al centro, güey Todos al centro y fotitos sin skin Súbele a la porra del Pumas, papa Todos al centro, papá Todos al centro, papá Caigan al centito ¡Jú! Caiganle, mi gente Caiganle Caiganle, mi gente Ahí está, papá Full Pumita, papá De corazón Con... Con universidad trunca Y hasta la prepa trunca, papá Pero puro Seú ¡Seú! 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 Amigos, gracias, güey Me acaban de cumplir un sueño, amigos Me acaban de cumplir un fucking sueño Fotex, papá Y ya, chavales Ahora sí, ¿cómo le hacemos? ¡Ya sé qué hacer, güey! ¡Ya sé qué hacer, güey! ¡O no! Hasta sí pierdo, güey Hasta sí pierdo, hermanos La cabra de Iztapalapa, brother Tengo el skin de la cabra de Iztapalapa, güey Me han quitado el puesto de la cabra de Iztapalapa ¡No!